Cara y cruz para cerrar el 2018. Cara para el Deportivo Alavés que pudo avanzarse en el marcador en esta galopada de Johnny. Gran salida a los pies de Miguel Ángel Moya. Encontraría el camino del gol minutos después en esta opción. El centro es de Borja Baston y el remate cruzado de Jonathan Caleri. Cuarto gol del argentino. Tras ganarle la espalda a Héctor Moreno. Y cruzar este testarazo que supera a Miguel Ángel Moya. Pudo empatar la Real Sociedad en esta ocasión. Disparo cruzado de Teo Hernández. Gran respuesta de Fernando Pacheco. En el segundo tiempo la tuvo Yanuzay tan solo empezar con este chut que volvía a desbaratar de nuevo el cancerbero extremeño. El segundo tiempo fue un asedio del conjunto Churi Urdín. La tuvo William José de nuevo al centro de Yanuzay. Pudo anotar Jonathan Caleri su segundo gol. Pero de nuevo Miguel Ángel Moya abortó la opción del gol de Abazorro. Momento histórico para este joven jugador, Ander Barrenechea, que oficializaba su debut con el primer equipo con tan solo 16 años. Miquel Oyarzabal pudo anotar el gol del empate. Pero le faltó puntería. Al final victoria del Deportivo Alavés que se posiciona en posiciones europeas.